...a su nueva botella de 300 mililitros. El bebé es muy grande para poder salir fácilmente de ese canal del parto. Ya lo hemos visto, no se quiere encajar, está flotante, ya tiene 35 semanas, mamá ya está sufriendo. Yo quiero sacar un bebé totalmente sano. Listo, ya puedes nacer Connie, ya puedes nacer, por favor nace. Y ya teníamos todo listo en el auto, no había vuelta atrás, tenía que nacer ese día, sí o sí. ¿Seguí en bigote nomás? ¿Seguí en bigote? Sigo, sigo. Gaby sigue adentro, ¿no? Ya dejé las ruletas, ya. ¿La bebé va, sí? ¿Hombre o mujer? Eh, ¿mujercita? Pues, ¿mujercita? Claro. Bueno, cuando vi que se estaba demorando, tomé la decisión de entrar. Agarré mis pantuflas de Mario Bros, dejé mis muletas y así entré a la clínica a ver qué pasaba. Hoy entró a ver si la va a tener cesárea o normal. Bueno, entro con las cámaras e inmediatamente el Dr. Montalvo Padre me ve y me dice que quiere hablar conmigo a solas, pero sin cámaras, sin grabar. Y bueno, imagínense, en ese momento tragué saliva y me imaginé lo peor, pensé que me iba a decir algo fuerte, algo terrible. Y bueno, en realidad me dijo que él, por la experiencia que tenía, me cuenta que como ya pasó los 40 días, era muy riesgoso hacer, bueno, el parto natural. Y que él me recomendaba hacerlo mediante cesárea, operación. Y yo le dije, confíe en usted, doctor. Haga lo que usted vea conveniente. Me dejo en sus manos. Y que... Cuente, cuente. ¿Cesárea o mamá? No, es cesárea. ¿Hoy entro? Seguro que el doctor y todos los consejos. Está bien, pues cesárea. Si es cesárea, cesárea. Hoy entro y mañana ya. El problema es que el bebé es muy grande para poder salir fácilmente de ese canal del parto. Ya lo hemos visto, no se quiere encajar, está flotante, ya tiene treinta y pocas semanas. La madre ya está sufriendo. Yo quiero sacar un bebé totalmente sano. Y hasta el último día yo esperé que sea un parto natural, pero no fue así. La bebé ya estaba pasada de las 40 semanas. Iba a ser un poco arriesgado, más que todo, por nuestra salud de ambas. Entonces estaba yo más que nerviosa y decidí ir por la segunda opción. No se diga más. Diga. Nace tu hermanita. ¿Aguita? Sí, sí. Hoy y mañana. Hoy en la noche entro y en la mañana tengo el bebé. ¿Aguita? ¿Ahorita querías? Yo también. Gabriela, redoble de tambores. Así. Ya pues, Gabriela, es importante. Es importante. No apagaste con suero. Porque es una de las preguntas que se hacían los facebookeros, las fans. Si iba a hacer cesárea, voy a hacer parto normal. Redoble de tambores. Y sí, señoras y señores, será cesárea. ¿Le hicieron el reto mejor? No. A las cinco me van a hacer lo mejor. Y sí, muchos me animaron a entrar al parto, que iba a ser una linda experiencia. Y no sé, no sé qué vaya a suceder. Yo siento que la gente se marea por todo el ambiente que tiene. Le baja la presión, la sangre que ven. Porque la cesárea es una de las heridas que más sale, tío. Entonces ven eso y... A ver, veremos, pues. Va a salir la presión. A ver si viene. ¿Usted ya entró o no? Ya entró. ¿Sí? Entró. Cuando nació mi hija, entré. Pero ha sido parto, no sé, cesárea. ¿No se desmayó ni nada? Nada. Pero es impresión. Mucha impresión. La sangre, una cosa, una cuanta, otra cosa. Es impresionante. Cuando estás haciendo la agua y sale la agua con la sangre. Es impresionante. Ya has recibido. Mañana. Sí, querido. ¿Cómo es? ¿Si entra esta noche? ¿Cuándo nacería? Mañana. Ya. ¿Fecha de nacimiento sería nueve o diez? ¿Diez, pues? ¡Diez! ¡Claro! ¡Diez de enero! ¡Diez de enero! ¡Diez de enero! Yo hasta las ocho de enero. En eso estamos. ¿Todavía no te han decidido? ¿Usted que me recomienda Doc? Que deberían entrar. ¿Sí? Disfrutarlo. De verdad. Ya. Vamos a ver muy bien. ¡Saludos! ¡Gracias Doc! ¡No! ¡No te puedo ir! 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 A ver la habitación. Vamos a seguir la habitación. Vamos. Vamos. ¿Por qué te viniste así en muleta? La aburrilla. La aburrilla. La aburrilla, ¿eh? Vamos, Niki. ¿Cuál vas a escoger, Niki? Ella la vela. A ver. Quiero ver qué tan buen gusto tiene. Y teníamos que escoger el ambiente donde iba a ser la habitación de la bebé. Y qué mejor que la Niki escoja. Muy buena elección. Miren, por favor. Un hermoso ambiente. Nos sentimos como en el departamento, como en casa, hasta los colores. Todo. La combinación perfecta. Porque si no, no se hubiera vendido. La gente hubiera pensado que estábamos en el departamento, Gabriela. Sí, claro. ¿Qué haces? ¿Qué haces tan feo? Mira. A ver. ¿Tú también estás así? A ver. ¿Tú también estás así? ¿Y el marido también se puede quedar donde? Claro. ¿A qué lugar? Jajaja. Ya, porque el cuarto es el bello. O sea, que traigo mi play y me quedo. Instarlo en la tele. La pregunta es, ¿estás preparado para el quirófano? Eso todavía está por ver. Guau. 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 Esta es una. Negro, eh. Está muy lindo, Niki. Niki. Niki, ¿qué es esto? ¿Te gusta? Y mira, tienes un jardín. ¿Qué? Un jardín. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Bien. Y aquí te vas a sentar. Guau. Mira su bañazo. Guau. ¿Qué tal? Me encanta este baño. Está cool, ¿no? Vamos a ver el otro que tiene jardín. a ver... Está hermoso. Cualquiera de los dos, están muy lindos. Este igual creo Tiene la entrada, si tiene la entrada Va a ser una pijamada creo Oye si, a este lado no? A este lado ¿Quién era? 201 La habitación 201 Listo, ahí está, para pasear dentro a nuestros invitados Bueno hoy va a ser un día muy, muy agenteado Entonces Recapitulando, hay que comprar lo necesario Lo que falta Y ya vienes en la noche para mañana Hacer lo necesario porque ya está definido C-S-A-R-I-A Mi amor en serio estas exagerando O de verdad caminas así? Si caminas, no puedo hablar Pero estas muy abierto Niki sube acá y como? Creo que quiero ser doctor ¿Por qué? Hija de **** Muy tarde su reacción, su hijo ya doctor y tiene su edad No, es que aparte de doctor Aparte de doctor Es un gran actor ¿Quién? Para los que no se olviden actúa en la película Los Locos Adams Montalvo Junior Búsquenlo, ahí se los muestro Se los muestro, son igualitos Es que es uno de mis hobbies Soy especialista en buscar dobles Si o no, el doctor Montalvo hijo Es idéntico al actor Raúl Julián Miren por favor, comparen Busquen las 7 diferencias Claro es el protagonista de Homero Adams, es igual Homero Adams Es el, es actor de Hollywood Por eso tienes auto, no es porque sea doctor Y bueno, nos fuimos al departamento Tomamos una larga siesta, bueno, tomé una siesta Tomo, porque nadie más tomó Es que estaba muy cansado Nosotras estábamos ansiosas Dormí y teníamos aquí el hospital de, nos dijo la doctora A las 9 A las 9 pero Llegamos casi 12 Casi 12 de la noche y nos abrieron ¿Ya estás tú y lista? ¿Ya estás tú y lista? ¿Ya estás tú y lista? Ya traje un juguete Ya traje mi amor Ah, yo tengo que listar también mi juguete Voy a listar mi Nintendo Switch ¿Ok? Un juego, no juguete ¡Ese es mi juguete! Ya Este bebito ya va a nacer Este bebito ya va a nacer Y es bebita por si acaso De bebita Mi amor, ahorita te voy a mostrar que tengo ya Sería eso, lo conectamos a la tele Y en el momento de aburrimiento Voy a poner un poco ¿Qué? ¿Está bien señora? Si lo que quiera ¿Ahí? ¿Esto ahí? Los controlcitos ¿Y para qué más? ¿Papi ya está listo? Ya está, ya está Papi, por favor Yo quiero dormir allá Pero estamos bien, pues hija ¿Pero puedo cerrar? Claro que no Siempre Claro que no ¿Sí? Ay, ¿por qué hago? Todos alistamos cosas útiles Que vayamos a usar en estos días Porque si nos vamos a quedar varios días Aquí en el hospital Y Carlos preocupado por sus videojuegos Y eso no fue todo Se olvidó de dos cargadores por nada más cargar con dos juegos Salí del depa y me encontré con una multitud de gente Que nunca los había visto, fue muy raro A falta de un vecino, veinte mil vecinos ¿Están listas chicas? Ajá ¿Están listas para el acontecimiento más importante en la familia en estos últimos tiempos? Ajá ¿Sí? Oh, Dios mío, qué feo me veo ¿Niki, estás preparada? Sí, para dormir allá ¡Vamos! Oye, ¿nunca dormí en un doctor? ¿Nunca he dormido en un doctor? ¿Y tú? No Va a ser la primera vez entonces ¿Qué? ¿Yo? ¿Vos dormiste? ¿Cuándo? Con la Niki ¿Dormiste en un sillón encima? Ay, creo que sí Ya dormí ya, Niki Cuando naciste tú En un sillón que no tenía ni para reclinarse Verdad, dormí Así parado Dormí erguido Y después yo te hice campo en la pequeña cama que tenía Oye, espero que no Oye, ¿no vienes en el sillón de Soto? Sí No, tú no Tú recién habías nacido Estabas conmigo en la cama Ay, no puedo creer que ya va a nacer ¡Nace mi hija! ¡Ya va a nacer! ¡Ya va a nacer! ¡Ya va a nacer! ¡Ey! 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 ¡Como papá! ¡Como papá! ¡Como papá! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Mi amor! ¡Tenir vuelta! ¡Como papá! ¡Aquí una paradita! ¡Una pequeña parada! ¡Aquí una paradita! ¡En esas pizzas! ¡Buenas! ¿Ya? ¿O ya no hay? ¿Ya? ¿Ahí hay? ¿Buenas noches? ¿Hay todavía pizzas? ¡No! ¡Ah, ya no hay! ¡Ah, ya! ¡Gracias! ¡Chao, gracias! ¡Chao, gracias! ¡Sí, muy tarde! ¡Muy tarde! ¿Como se te empurra esa hora buscar comida? ¡Pero Gabriela, no había almorzado! ¡No había cenado! ¡Salimos tan tarde! ¡Y obviamente en el hospital, en la clínica! ¡Ay, me rayé! ¡Otra vez! ¡Dame pie! ¡Dame pie! ¡Ay! ¿Cómo se te ocurre comprar comida ahora? ¡Es que lo que pasa, Gabriela! ¡No había ni almorzado! ¡Ni cenado! ¡Y obviamente en la clínica! ¡No hubiera habido comida! ¡Uy! ¡Se despertó la bebé! ¡Todo bien! ¡Y te presentamos en el programa! ¡Ya estás llorando! ¡Silencio, Connie! ¡Silencio! ¡Se está tirando! ¡Ni siquiera se levantó! ¡Pero es que fuimos en busca de comida! ¡Eso es lo importante! ¡Apura, Miki! ¡Ya apura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Sube ella! ¡Sube! ¡Y por suerte encontramos una pizzería abierta! ¿Qué? ¡Marquina! 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 ¡No les digo! ¡Últimamente paramos con puros dobles en la ciudad de Marquina! ¡Vámonos! ¡Broster! ¡Oí nace mi hija, Broster! ¿Eh? ¿Puedes creer? ¡Oí nace mi hija! ¡Y claro! ¡Tenía que compartir esa gran noticia con toda la gente que encontraba! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Cuál es tu nombre? ¡Fabian! ¡Fabian! ¡Qué buena pinta de Fabian! ¡De verdad! ¡Es muy buena tu pinta! ¡Quiero decirte! ¡Se me hace que eres gamer! ¡Profesional! ¡No! ¡Para nada! ¿Qué? ¿A qué te dedicas? ¡A estudiar! ¡No! ¡Me tira! ¡Silencio! ¡Oye! ¡Felicidades! ¡Gracias, bros! ¡Mi segunda! ¡Mi segunda! ¿Y tú para cuándo? ¡Para nunca! ¡Vamos, bros! ¿Pasan mis cositas, amor? ¡Ay, no! ¡Yo soy la embarazada! ¡Vos no necesitás atención! ¡Soy yo! ¡Yo pues sí! ¡Por lo menos sí! ¡Ya después vengo entonces! ¡O mi mochila por lo menos! Creo que tengo que volver a la casa. ¿Por qué? ¡Me olvidé el cargador de la Osmo! ¡Me olvidé el USB! ¡Donde estaba haciendo el guión! ¡Todo! ¡Todo me olvidé! ¡Y para nada más me he hecho esperar media hora más! ¡Si igual se va a olvidar! ¡Eso es lo peor! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ni bien llegamos nos fuimos directito al sexto piso, al cobedor de la clínica! ¿Qué tal pizza? ¿Rica? ¡Sí, no, eh! ¡Sí! ¡Muy rica! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Ya comiste! ¡Oye! ¡Comiste harto, Nisky! ¡Sí! ¿Sabes qué falta? Lo más importante en todas las comidas. Quédate quieta. Voy a hacer un truco de magia. ¡Ay, quietita! ¡Quédate quieta, por favor! ¡Más de aquí, más cerca! ¡Quédate quieta! ¡Quédate quieta, no te muevas! ¡Mmm! 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 ¡A la cuenta de... Los maquina va a parecer que no puede faltar en la mesa de la comida! ¡Mmm! 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 Niki Niki en ningún momento quería despegarse de mi, ella sentía que iba. van a ser su hermanita, así que dormía conmigo al ladito. Y llegó la hora de dormir, estaba muy ansioso, ya esperando el día siguiente, sabía que iba a ser un día inolvidable, un día hermoso. Papi, ya me estaba rascando. ¿Por qué estás haciendo así un peinaje? ¿Qué tiene, hija? ¿Dejá? ¿Qué hago? Me estás rascando. Papi, mi señor. Eso es amor, de verdad. I love you. Y tú, venga. ¿Qué pasa?